¿Has visto lo que has organizado con tus malditos celos, gitana? Pero no temas, volveré a dar con ella y con su padre, y tú tendrás que asistir a su tormento. General. ¿Qué pasa? Hemos capturado al cómplice del prisionero y de su hija. Bien, traedlo aquí. Sí, señor. Si se trata del hombre que yo creo que es, incluso tendría que pedirte disculpas.